Bueno, entonces... Reuní a los muchachos y ellos se tienen que hacer Bueno, bueno. Vean para acá, patojos. Solo hombre. Chino, enrollate más la playera. Esa es la gallina. ¿No venís? No, solo hombre. Ella es blanca también. Ah, es hombre, pero ahorita se hace como si eres hombre. ¡Cantate rey! Se te bajó el siper, mira. Nos está viendo. Claro que te está viendo. Tengo ojos para ver. Para todos lados. Ya el doctor ya no está. Ya está durmiendo. Entonces tenemos malas noticias. Porque... Ahorita fuimos a inspeccionar al bebé. Y lamentablemente... O lamentablemente... Es blanco. Y así que mal de alguno. Es blanco hueso. Es blanco hueso. Tiene que ser el papá. Roma es blanco hueso. Y me dijo que era el papá. El hombre tiene que ser blanco, no moreno. Quiere decir que... Cuatro te salvaste que vos nada que ver ahí. Es cierto. Pero miralo porque como... No, no, no. Este no se va a tirar de esa clase de raza. Es cierto. Nada. No va a salir. Y muy chiquitillo. Aquel... No pasa también. No pasa. Porque ese es moreno, negro y todo. Yo soy moreno también. Soplo. Ese es blanco. Ese es blanco. El color de él está quemado. El es blanco. El es blanco. Pero te voy a inspeccionar la piel. No. No. Vos no. Aquí vestida negro. Ajá. No. No es fuera. No. 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 El gato también. El gato está en lo blanco. Tiene que... No voy blanco. Es blanco hueso. Es blanco hueso. Pero el lobo es blanco. No voy 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 blanco. No me mires. Es tú. Eso es tú. Es sí puede ser. Mirá Ramos. Entonces quiere decir que en estos... Qué más tú aquí se di. Titi jucho no puede ser. No, no, no. Ya está captado. No tiene que ser blanco. Cahuili. El chino. No. No, en el chino hay. No, no. Pero total la manera es... Puede ser vos, vos, vos o el chino. Y el rey no. No, ya ha descartado. Ya se hizo el examen. Es que el color no es del mismo. No coincide. Es que la cancha dijo que... Ah, pero Roma es blanco también. ¿Pero dónde lo voy a hacer yo? Ya tampoco, no le da. No le da. ¿Por qué? Porque ahorita está chiquito. No lo doy. Este detecta tu sangre. ¿Cuándo voy a detectar? Siempre disculpe. ¡Ahí está! ¡Anda pues! ¡Miráte los huesos! ¡Miráte los huesos que te va a detectar! Te va a detectar cuando esté enojada la cabezona. No, pero eso lo iba a detectar. Así que... Están malas sospechas. Bueno, Chino se libra por una razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él quiere hacer. No sé, puede que me equivoque. Puede que me equivoque, no sé. ¿Se acuerda que uno tiene errores? ¿Pero Toclo? Es el principal sospechoso. Vaya Toclo. Vaya Toclo. Yo soy negro. ¿Y el nene como que va a ser grandote? Porque es 7.000. Sí. Está delgadito. Está delgadito. Va a ser grande y como lobo. Como vos mirás altote. Lobo a que no se quede atrás porque así como lo ven también. Se la falló y... Sí. Yo no. Mira. Mira. Me tira el lobo. ¿Dónde? Y es bien seguramente. Y la cara es así. Mira, así como en el lobo. ¿Hace así un lobo? ¿Lobo? Nosotros porque ya lo vimos te estamos diciendo. ¿Lobo? ¿Hace así? Podría detectar con esto a ver si... Porque yo siento que... Está más entre el lobo que... Y los ojos tal vez así como el del gato. Tiene también, mira. O sea que está mixtado. ¡Ajá! Sí. O sea el lobo hay nada. Va a ser de las manos algo así... Largas. Y mira, el lobo tiene manos así, ve. Claro, mire. Y va a ser pie en barbudito. Y el lobo de barbudito es algo que se quita sus... ¡Ajá! Mucho me salen aquí. Y el nene, miras que aquí ve. Miras como tiene esto de aquí, ve. Tiene pelucita. Tiene pelucita. Mira. Pelóculo también hay posibilidades. Mira, pelúa la cabrona. Pero es blanco. Mira, el quito se quiere hacer el novio. No, no, no. El lobo quiere aparentar otra cosa. ¿Por qué quiere aparentar otra cosa? Lobo tiene más posibilidades porque él se acerca a las mujeres. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a hacer... Si vos te querés librar del vergazo. Tienes que demostrar que no te gustan las mujeres. ¿A mí? A mí sí me gustan las mujeres. Vale. Entonces te dejé de cargo. Pero ahí está que la... Sos sospechosos número uno porque... Si vos demostras que no te gustan las mujeres. Él te puede anclar. Entonces ahí voy a decir yo. Este hombre. No le gustan. Ya. El barcón de yo trabajaba. Ahí mira vos. Si te animas que te ancles. Entonces es de él. Ahí. Y sabes por qué. Y sabes qué. Te lo puedo decir yo, Roma. De aquella vez cuando fuimos allá. Y... ¿Te acordás de aquello? No. No. Cuando fuimos allá y... No. Se has olvidado que se deje de pajas. Ah. Y ahí hubo algo. Ah, pero usted además sólo la... ¿Cómo se llama? Ah, sólo la... ¿Cómo se llama? Porque me dejó con la... Sólo me dejó con la... Sólo me dejó con la... Y entonces mira Roma. Ahí hay dudas. Pues Sóculo pues. No a él pues. Que se lo hicieron pues. Que se lo hicieron pues. Sólo ese día se me dejó con la... Es cierto. Recuerda te digo yo si lo puedo decir o no. Porque... O sea. Mira pues la otra vez. Cuando se recuerdan ustedes. De que hubo una despedida soltero. En la cancha le jugó a bailar a Sóculo. Y Sóculo... Y Sóculo le ofreció billete a la cancha. Nosotros nos bajamos. Nosotros se quedaron allá arriba. Que hicieron o no hicieron. Ya es problema de él. Y hasta el labio le mordió. Ah. El Sóculo. No porque ese día andaba birriondo. Birriondo. O sea. Hay una sospecha. Porque me dijo. Como se llama. No me dijo. Pero si un besito. Me lo arrancaba la boca. Así puede decir ahorita Sóculo. Ahorita que ya está. Incluso tengo anticipo. No. Como dice el dicho. Pero el gato dudaba. Porque el gato no estaba en ese entonces. Oye. En Roma. Como dice el dicho. Que cuando las mujeres están embarazadas. Se ponen chipe los hombres. Y se delgazan. Delgado. Exacto. Y se ponen secos. Ahí va consiguiendo. No. No. Es cierto. Por eso hace rato. Entonces el único sospechoso aquí es esto. Es el único que estaba con ella. Aquel no. Porque aquel me imagino que se le moja. Ese día te pidió anticipo verde y me echamos. Dígate Roma. No se que día. No se que día que nosotros venimos. Que yo no estaba. Andaba por allá. El otro día se vino Gerson que dijo. Quiero andar con ustedes. Porque incluso. La. Todos los patos. Reunen algo. Ahorita que nos pagaste. Reunimos algo. Y le regalamos. Porque como él no tiene sueldo. Y por eso él anda aquí. Pero ese día vino. Espera. Soculo está aquí. Porque sospechaba que era de él. Porque Soculo no tiene que estar aquí. Mira. Te lo vamos a contar en un video. Para que no me regañes. Porque la otra vez me regañaste allá. Que hacía Soculo. Pero ahorita vamos al problema este. Que estaba. Soculo vino. Y la cancha. Mira con su dolor. Mira a vos. Y fue al hospital. Y le mandaron a hacer un ultrasonido. Entonces ella prestó el dinero. Para hacer el ultrasonido. Pero como vio a Soculo. Nomás lo vio la cancha. Le dijo. Gerson le dijo. Ayúdeme con el ultrasonido. Le dijo. Ay Dios mamadita. Le dijo. Pena. Yo no tengo dinero ahorita. Le dijo. Como le dijiste vos. Apenas ahorita no tengo. Porque es cierto. Que no trabajo. Fijo no tengo. Si yo. Allí nada más me están juntando los muchachos. Y la cancha le pidió. Yo no sé por qué le pidió la cancha a Soculo. Nomás lo vio vos. Le dijo. Soculo échenme la mano. Le dijo con el ultrasonido. No coincidencia nada más. Muchachos. Si Soculo está jodido así. Si es que por eso viene Soculo aquí. Pues acepto verdad. Que seas responsable. Si. Porque si es por eso. Porque que más puede. Aquel día yo también te vi salir aquí para allá. Vos dijiste que atrás de Chile venía. Como allá hay más de Chile. Usted no es mentira. Si a Chile venías vos. A meter Chile. Vos o a eso venías vos. Ah si. Fijo. Vos vas a mandar. A meter. No es mentira. No es mentira. No es mentira. No es mentira. Porque aún. La cancha no nos ha dicho. Quien hace verdadero papá. Yo no sé nada tampoco. Ella sólo contó una su historia. Pero no se la creó la gente. O sea yo te puedo contar una historia. Pero o sea a ver si la van a creer. No porque hay que. Hay que. O sea ella tiene que aclarar seriamente. Sí. Porque está fregado. Hasta allá se mira. Manguero de este lado. Mira aquí. Ahí lo veo. Entonces mira vos. Y ese que como que. Yo no soy malo de la mente vos. Yo hablo claro. Si serio. ¿Cómo estás? Mira aquí. Ay no. Eso no. Como que. ¿No te gusta eso? Mira como le hace a rayas atrás. Hola. ¿Cómo así? Pero a Chino. A Chino lo mataste a Chino. ¿Por qué? El Chino no creo dijo. No. No yo sólo dije. No creo por las. Por las complicaciones. Que hemos tenido con él. Sí pero. Puede hacer también. De que. Puede hacer también. Todo haya. Se haya. Pero acortarte Roma. Que él. Estuvo en su tratamiento. Después de que lo llevamos allá. Bueno. Entonces Roma te me hicieron. Sí. A ver. Y ahorita. Con gusto. Fuerte a la gallina. Porque él. Realmente no ha tenido mujer. Una gallina dijo. Y la juatrero. Digo. Lo que no lo hiciste. Lo que pasa es que. Si no le había prometido. No tengo nada. Sí. La gallina le había prometido. Ya vos diciéndola. El mene dijo. Entonces. Quien dice que te chingan el sol. Pues ellos dos siento yo. Que está sospechoso. Si es el chinito de los ojos. Ellos dos pasaron. Hay que ver los ojos. Yo porque no entro. Los ojos. Cuatro. Pero Roma. Pero Roma aquí lo va a detectar. Si es el chinito de los ojos. Dice de dónde va a ser chinito. Va. Pues hay otra forma de ser chinito. No va. Mira. Vos todavía. Se te quedó. El rostro del niño. Mira al chino. Oye. Por el ojo entre la gallina. Pues sí. Si yo. Si. A mí están confiando más. Después vamos a detectar. A ver de quién es. Usa esas cosas. Es que él quiere saber. Mira. Porque él está confiando. ¿Tiene la duda? Roma. Lo que pasa es que. El chino quiere que le mire los ojos con eso. A ver si le detecta igual que el niño. Si coincide o no coincide. Parado. Así ve. Así ve. Así ve. Así ve. Sí. Pero puede entrar ahí o sí. El chino sí. Entonces vamos a ver pues. En este video vamos a quitar la aduina. A ver. Simón. Espérame. Yo me quedo aquí. Sí. Dame. Vos te lo llevamos casi doce. Cómo. Casi doce. Vamos a descubrir si es verdad o no. Sí. Porque el chino no se negó para ir a atrelar la aduina. Después vamos con Zóculo. A ver qué pasa. O Benito Zóculo aquí está en la puerta. A ver vos. Vamos. Mira. El chino. El chino quiere que le detecten si sí o no. Sí. O sea. ¿Vos estás contento chino? Vamos. A ver. Quién sabe. A ver quién sabe va. A lo que venga va chino. Permiso. Sí. Si ya lo que tomas. Papá. Am. Am. Jajaja. Primero número. Ahí estamos. Ahí está. Chino ponete para allá. Ahí ponete. Lo de aquí lo voy a detectar. Vamos a ver. Hasta la que se ve. chicas aquí me tiré aquí el blanquito para todo también ahí está ahí está ok ahora como de aquí bajar la la sangre chiquito no no negativo disculpa no te dijo chino no no te dijo entonces todo así es la ley de la vida llamas su turno permiso la sangre la sangre tiene ojalá mira si es tu hijo hacete cargo ni piso tengo chiquito va a pedir que no y no y no porque ahorita es un gran gasto y piso no y todo pero por aquí andan haciendo cosas que no tienen que ver tus ojos todo el mundo todo el mundo creo que lo miren al culado con otro cuate pero no falla el aparato no 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 ni pero no no dang yo vim se ¿Qué es el barato? ¿Ah? ¿Qué es el barato? ¿Qué es el barato?